¡Fuerza señores! ¡Qué bárbaro! ¡Bendigo Toro! ¡Ave María Prudísima! ¡Miren más! ¡Se están aviando! ¡Ay! ¡Peligro! 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 ¡Todo listo! ¡El Nervo! ¡Se abre la puerta! ¡Vaya salida! ¡Miren nada más! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguas! 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 ¡Lo está midiendo! ¡Ay! ¡Te va la salida! ¡Ay! ¡Lo va llevando! ¡El Toro! ¡Recorriendo la circunferencia! ¡Ay! ¡Quítelo de los tubos! ¡Quítelo de los tubos! ¡Cálelo! 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 ¡El Toro se quiere deshacer del coño! ¡Ay! ¡Por medio de los tubos! ¡Aportunadamente traía! ¡Aguas! 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 ¡No le hagas confianza, muchachos! ¡Aportunadamente traía la rodillera! ¡Venga la Diana! ¡Mire! ¡Fuerta! ¡Ay! ¡Te va la salida! ¡Ay! ¡Te va el reparo! ¡A todo loco! ¡Toro loco! ¡Toro loco! ¡Toro loco! ¡Mira! ¡Mira nada más! ¡El reparo! ¡El chiqui está nadeado! ¡Ay! ¡Se agarra de los tubos! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Listo! ¡Voy o puerta! ¡Ay! ¡Te va la salida! ¡Ay! ¡Te va el reparo! ¡Mira nada más! ¡Jugándolo bonito! ¡Llevándolo! ¡Claro que sí! ¡Mira nada más! ¡Ay! 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 ¡Dejenlo solo! ¡Dejenlo solo! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Déjenlo solo! ¡ personatomía! Aquí también hay unènere! ¡Vamos directo! ¡Vamos a ver! ¡Ahí le vuelve! ¡Venga la diana! ¡Fuerta señores! ¡Ahí está! ¡Fuerta señores! ¡Se está! ¡Y una nada más! ¡Gує ar fumada! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ay! ¡A todo loco! ¡Operta! ¡Mira nada más! ¡Ahí está! ¡Se va a venir el rey del juego! ¡El muchacho va aguantando el porcoveo! ¡Ahí lo va llevando! ¡Claro que sí! ¡Haciendo lo suyo! ¡Esto es lo solo! ¡Esto es lo solo! ¡Aguante el segundo aire! ¡El cabrazo! ¡El cabrazo! ¡Ay, era Diana Chulada! ¡Qué bárbaro! ¡Espera mi público! ¡Que no le aplauden! ¡Mira nada más! ¡El pajarito bien pegado! ¡Sí, señor! ¡Haciendo lo suyo! ¡Miren nada más el reparo! ¡Ahí está! ¡Todo es imponente! ¡Sí, señor! ¡Vaya jugada! ¡Espera que no le aplaude a mi público! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay que concretarla! ¡Hay que concretarla! ¡No hagan confianza, Goyo! Venga pajarito, crucele la pierna Aguas, aguas Porque del grato a la boca se cae la sombra No hagas confianza muchacho Porque tengo una prima que hizo confianza Y ya tiene tres hijos Vamos a ver Venga, venga, crucele la pierna Agárrale la mano como se la... Aguas, aguas muchacho Que no se le caiga el sombrero Que se caiga el padre ¡Vámonos! ¡El aplauso!